Fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua, Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. La, 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 la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. Solamente lo barato se compra con el dinero. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo